Ama ni su meca, tu caima por la isla de su te huelaba Si vayone en tawa, ama los chingos llegan Ba y su gata po oye, siga no te ca huelaba Ba y su gata po oye, siga no te ca huelaba Llegamos, la riqueza Uyageo yo leve, uyageo yo leve Acuna ni va concia un besa, ma no funde pa huelaba Ba y su gata po oye, siga no te ca huelaba Ba y su gata po oye, siga no te ca huelaba Para que este de mu chingao, bien Sobrecote A nene de la bebera, ya tu ya saca so nene de la bebera Ya tu ya saca so nene de la bebera A nene de la bebera, ya tu ya saca so nene de la bebera Y a cuya saca someneto de veras Y a cuya saca someneto de veras ¡Arriba a mi gato, compañeros! A mi gato de veras Y a cuya saca someneto de veras Y a cuya saca someneto de veras León Salón cuando los centros ceremoniales Honora, Iguau y Sanaloa Y a cuya saca someneto de veras 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 ¡Y arriba, Santigén! ¡Llevar a fuego, brazoito! ¡Uno, uno! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y un, dos, tres! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va muy soli! ¡Se va yo, cuyapo, huelama! ¡Se va muy soli! ¡Se va yo, cuyapo, huelama! ¡Amane se yo, cuyapo! ¡Se a la mamachisi, huelama! ¡Amane se yo, cuyapo! ¡Se a la mamachisi, huelama! ¡Eso! ¡Vamos con Ángel! ¡Musto Marco! ¡Se va muy soli! ¡Se va yo, cuyapo, huelama! ¡Se va muy soli! ¡Se va yo, cuyapo, huelama! ¡Amane se yo, cuyapo! Se a la mamachis y huelama, amanece yo cuyapo Se a la mamachis y huelama yo ¡Arriba, Curicau! ¡Azulera! ¡Chito, viejo! Ay, se lima, sony, baso, lima, sonyo Ay, se lima, sony, baso, lima, sonyo Que pa' vete ina, pues te va a ir y chibuite Ay, se lima, sony, baso, lima, sonyo Que pa' vete ina, pues te va a ir y chibuite Ay, se lima, sony, baso, lima, sonyo ¡Arriba el carricito! ¡Arriba, Curicau! Se guayó, policía, guayó, policía, guapo, se unyo Y hoy, hoy, se guayó, se guayó, policía, guapo, se unyo Y hoy, hoy, se guayó, se guayó, se unyo Se guayó, policía, guayó, policía, guapo, se unyo Y hoy, hoy, se guayó, se guayó, se guayó, policía, guapo, se unyo Y hoy, hoy, se guayó, se guayó, se guayó, se unyo Y hoy, hoy, se guayó, se guayó, se guayó, se guayó, se guayó Y así nos vamos a tomar guacabaco y compadre bien Y a mali su taito yegua, yo ma saela Y ton yegua, yo ma saela Que pa bc kuse, elele te kate Que pa bc kuse, elele te kate mayo